La Cámara Baja y el Senado han votado y se cambia por razones de fuerza mayor. Lo que votó el Congreso, más o menos, pero no es exactamente. Ir exclusivamente a un solo país fuera del país, una proyección fuera del país. Pero ahora enfocada a otro país de esa forma no es legal.